Entra Le meto el one way, Dani Que buena Tiene ulti la race, cuidado A ver si funciona Porque creo que no tengo Me la voy a jugar Me voy a morir casi 100% Vale Joki, todos, todos aquí Voy Voy a curarte, eh, en Brimstone Me he pegado Dios, ha estado bien, eh He vendido C para curar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En B? ¿Dónde estabais? En A Vale ¿Están pegados por puerta? No, no Están todos ahí, yo creo, eh Les ha atrapado Fade Hostia, ¿Tenés tres en A? Sí, sí, están todos ahí Dos en el muro y una izquierda Uno en B Uno en B, cuidado Uno en B Se están pirando, eh Plantan en B, ¿no? Sí, sí, sí Otro Solo queda un jugador Uno en tu izquierda, no a tu derecha, Oscar Mira otro, ya sé, ¿dónde está? Es que pusheara contigo ahí, sería IG Creo que esta es la mejor posición ¿Me ayudas a romper los bloques, Debbie? Sí, claro ¿Cuál es el que hay que romper? ¿Es C o qué? ¿En serio? Qué locura ¿Cuántos hay ahí? ¿Ya está? Solamente este El C de tres Hostia, tres en C Vamos, vamos, vamos Pues tenemos que estar cerca, eh ¿Qué hacen dos reinas? Se están poniendo en el chat No sé, igual Caznita y Nara Hay dos reinas Hay dos reinas Hay dos reinas en el otro equipo Estunió ahí De Qth, espera Bueno, vale Ah, que se ha cambiado de Se ha cambiado de Se han cambiado todos de agente ¿Qué cojones están haciendo? ¿En serio? Puede estar uno yendo a C Estaré en A Estaré en A En main de A Plantan No plantan No sé qué hacen ¿Va a plantar ahora? Plantan Spike plantada Solo queda Vamos, vamos, vamos ¿Vas a poner otra vez? No, voy a hacer otro Voy a hacer otro Bueno Bueno Vamos a prepararnos Star está tilteado Sí Dice que me quiere matar Van a entrar en C 50 de la Matan Matan ¿Hola? 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 ¿También está? Voy a pushar Con el ulti por aquí Me voy a meter ahí Espera, no hagas nada Me voy a esconder Ok Una aquí Viene corriendo No somos, no somos Entra Otro, otro A verlo Uy, uy Ay, solamente por la patita merece la pena ¿Puedes tirar un pull ahí? Me piro Sí ¿Yo? No Uy Se ha quedado Me piro Perdón, perdón Me cago en Me ha pillado saltando Me voy a colar ahí Y me voy a esconder Atrás de la caja Como una rata ¿Puedes poner una cámara aquí? Mirando Mirando todo el rato No tenéis nada que hacer Entran en B creo Entran en B Estoy silenciado Me piro Alguien vaya a C si puede Por fin Me largo ¿Alguien qué? Vaya a C si puede Pinta Me voy Se te rushea Bueno Eh, hay uno a usted Un 11 Dar 11 Ahí va uno Si le abro la puerta lo matamos Dani Tengo la bomba Venga, abro ¿Eh? Se ha ido Se ha ido Se ha ido ¿Ulla sigue ahí? Están allí los dos En su spawn Tenemos bomba Vale Pues voy para allá Con la bomba Me he sumo agachado Estoy muy lejos Mira Vas a venir a enseñarme Maravilloso Así Voy a poner el muro De cube Voy a puxar con la ulti Pero ponla igual Si quieres No, no, te sigo Te sigo Ya está Te asisto A uno de vida A uno de vida Blembo Vamos, vamos A uno de izquierda Mucha gente A uno de izquierda Ah, lo he hecho mal Lleva de 10 a 11 horas No, no, no Lleva más él que yo Lleva más él que yo Tres en la hace No, no, no Vienen ahí Porque me ha realizado Me he quedado sin No me habéis tirado Hostias, perdón A uno de izquierda Ha saltado el muro Que va, que va Ah, vale Ha saltado el muro hacia base O sea, me ha disparado desde ahí No, no Viene por mi lado Vale, sí Lo tiene Oscar Voy contigo Voy a 10 de vida Voy a morirme pronto Normal Tiriéndola con pares Cabrón Tiro en la vista aún Un apocalipsis zombie Con avatar Estriana, eh No te pierdas nada No te pierdas nada Es muy linda, Kyo Y se la juega Está en medio uno ¿Me puedes curar? Sí Yo te pierdas Ahí tienes Un enemigo Vamos, vamos, vamos Vale, Kyo Vale Avatar está bien como documental de ballenas Dice Mapache Tengo pensado lo mismo A ver, pero Pero A ver, sí Pero más bonito Estoy muerto ¿Dónde es eso? En B En B Gracias Oscar, te quiero Va a flashear con el Me cago en mi puta madre Luego te lo enseño a tostadora ¿Estáis cansados o qué? Sí Un poquillo ¿Quién abrió la puerta? Ah, vale Tanto bomba Y no lo mato A 10 de vida Tío, pero nunca he dicho que no me ha gustado un mapa O sea que tampoco Siempre que han sacado uno he dicho que me ha gustado Pero luego cuando lo juegas en equipos otra cosa La derecha Me he bloqueado dos veces Tranqui, tranqui Me mantendré vivo Y luego asomáis Ok Se va Una de vida Menos 50 Mira, el cable de la confianza es este, Oscar Ellos se piensan que pueden pasar Pero no pueden pasar Porque yo estoy en la esquina Voy a jugar con Sheriff esta ronda Mira esta movie, mira esta movie, Dekio Dejo esto aquí de regalo Tengo res, voy a baitear, eh Full Aquí está loco el Dekio Está caído Está aquí delante mío Estoy loco Vamos a ver Uh, Smoker en las siguientes Creo que quieren venir Vamos hacia B, ¿no? Vale, voy para ahí Se lo ha cancelado Un loco La puedo sacar No A la puerta a la derecha Tanto para Para su spawn ¿Dónde es la puerta? Operator En link La vino por 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 Todos ahí Leandro Leandro, tío Vamos, vamos, vamos Está aquí detrás Se cree que no lo sé Está aquí detrás Está aquí detrás Voy, voy, voy Apoyado Qué buena Tiene ulti la race Cuidado Queda un enemigo Sí Mira este one way chat Mira aquí, Dani Mira, mira Está en heaven con escopeta Está en heaven DC con escopeta Qué absoluto ratón Qué asco Dás Qué cojones Estoy viendo A ver, puedo saltar Hasta allí Dejad que difuse Que le meto el one way Dani Ay, mierda No, fuera broma Es ese mure No hay tías Rápido ¿Compradme? Perdón No estamos ni hablando Y parece que esté todo planeado La verdad Lo muyo, eh Lo muyo, lo muyo desde aquí No, no, no Le vi tan que lo muyo ¿Pero está ahí? No, pero si está aquí lo muyo Ah, vale Viene, viene, viene Baiteame y lo muyo No Hay otro muyo yo Lo muyo yo Vale, lo baiteo, eh Aguantad Cuchillo todos Pero matadlo Es que ya metido en sus cabezas Eso es importante, ¿sabes? Tengo ulti Podemos ir C con tu ulti Tienes más chiquito el site Chaval, todo viva ¡Ojo que va! Hostia Buena ulti de aquí Oh Buena ¡Ole! Se ha comido el bait De locos, chaval Hostia, que está detrás mío Voy a full, eh Dale Siempre piquea, eh Siempre Eh, lo sé Vamos, vamos Da igual Buen reveal, lo siento Va a tirar ulti instant What the fuck Tengo res Voy a baitar a full Tiro Tiro para cruzar, ¿vale? Es que no puedo tirar nada, vale ¡Se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va con ellos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos, inside! ¡No! En aguas Spike soltada en C ¡Hostias! ¿Cómo? Tengo la Spike Vino una por detrás Calambrado No quedan cargas Condición de uno para dos Llega padre Modo Pikachu ¡Sis! Salta, salta Corre caballito Se va hacia el site De A De agárramela Planta a la Spike Le quedan 48 segundos Le sobra tiempo Spike colocada Y un quello Y una rex No escucha absolutamente nada Se le acaba la ultimate Y recupera la banda En blanco La más fea Jol, día uno fan Llega el punto cero Que no va a descubrir La más fea, dice el rato Llega la flash Gafitas de sol para pa 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 La segunda flash que llega Que tampoco conecta Con Oscar Castaño En las primeras La primera mala que la erra Pero ya tiene la información Llega el stun perfecto La piña queda bastante buena Un enemigo De la apertura La trrrrrrrrr Ah, que locura Es Jesucristo Sois Jesucristo Ya hemos terminado Me alegro por ellos